En el siglo pasado existió una costumbre digna de estudio que hacía que los cuerpos se movieran a cámara lenta al compás de las mejores baladas. Incluso había antros para que los seguidores de estos ritmos pudieran dar rienda suelta a sus bajas pasiones. Por eso hoy nuestro viaje es muy, muy, muy romántico. Está repleto de canciones suaves con las que conociste a tu pareja o expareja. Acércate más, un poco más, justo a su oído y pronuncia esta palabra. ¿Bailas? Es espectacular, espectacular, sensacional. Queridos amigos, a partir de ahora no nos vais a poder dejar. Nuestro viaje comienza en Chicago. Por favor, no te vayas. Si no nos pensábamos ir, y menos ahora que me he puesto el vestido de satén de los domingos. Para muchos, el zénit de su carrera fue un tema que sonaba despacito, como este de los corgis. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Estos chicos que escuchamos pegaron hasta en Asia. Las baladas no conocen fronteras y algunos, para triunfar, la verdad es que son capaces de todo. El dúo que está considerado como el más famoso a nivel mundial en las canciones románticas. Y cuando digo de todo no miento, escuchad la versión que hicieron estos en castellano. Menos mal que cuando uno está en faena no hay nada que le corte el rollo. Os voy a pinchar unos temitas para calentar el ambiente. ¡Suscríbete! 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 Kiss me, beneath the milky twilight, lead me, I want a moon, lift, roar, lift your open head, strike up the band and make the five-lies dance, silver moon sparkling, so kiss me. Eso sí, sí, siempre acabad con un beso, que no cuesta nada. Es la mejor forma de afrontar hasta los lunes. I don't like Mondays, tell me what, I don't like Mondays, tell me what, I don't like Mondays, I wanna shoot. Esta canción de los Bontom Rats no está basada en un hecho romántico ni mucho menos. El cantante se inspiró en un suceso. Claro, que cada uno encuentra a las musas donde le da la gana. Coches y chicas, pues venga. Nombres de mujer, ahí el campo está abonado. Que entren, por favor, los de Art Company. Ay, ¿quién no ha cantado ese tema? Es un tipo de tema tan pegadito que no hay manera de no canturrear. Todo vale para darle poder a las palabras. Eso lo saben hasta The Christians. Si a estas alturas de programa no estás a dos milímetros escasos de su boca, como diría Jesúsito, es que algo falla. Esperad que vamos con la artillería. I swear, ellos all for one. I swear, I swear, by the moon and the stars and the stars, I'll be there, I'll be there. ¡Ay! Los Kool and the Gang. Un grupo que se formó hace más de medio siglo y ahí siguen dale que te pego. La balada, amigos, no tiene edad ni entiende de estilos. Puede ser hasta con un aire reggae. Más, por favor, pero márcamelo más. Y Ubi, Forti. ¡Ah! U-B de Barcelona, 40. Pero bueno, es que tan mal pronuncio, Joaquín. ¡Qué maravilla! Tener un pozo es K. A ver, que entren los chicos de Madness. E incluso aires de post-brick pop, que no sé qué significa, pero queda como muy cool. Son los Travis. Llega otra andanada comandada por un galeno que tenía un parche en el ojo debido a un accidente de tráfico. Doctor Hook. Ellos son Herr Fein y Linda Green. Juntos son Peaches and Her. Reunited and it feels so good. Reunited cause we are. And my friends with us understood, there's one perfect thing. And sugar, this one is it. We both are so excited cause we're. Reunited. Reunited and it. Y ojo, que los alternativos también tienen su corazoncito y entran en razón. Y ojo, que los alternativos también tienen su corazoncito. Siempre se ha dicho, y es verdad, que los tipos duros de la música, cuando se ponen ternascos, no hay quien se les resista. Y ojo, que los alternativos también tienen su corazoncito. A base de chuparlo llegas ahí. Ya te imaginas que vas a entrar en un local, entonces se decía de mala muerte, y están ellos solos en un rincón, con sus voces curtidas por la garrafa y el mal de amores. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, y si encima cantan en italiano, ni te cuento. Una combinación dulcemente amarga. Es Súquero. Aquí cada uno se puede montar su película. ¿Os acordáis de Pulp Fiction? Aquí están los George Overkill en Zona Franca. Turno para ellas. Cuenta la leyenda que la princesa se fue de marcha y al día siguiente, cuando se despertó, con la boca y toda pastosa, hablaba como Bonnie Tyler. A ver, esto no es una fisura, es un desgarro. Voces con desgarro. Y ojos como los de Beth Davis. Mujeres que se han abierto paso en un mundo de hombres. Decir pretenders, es decir, Chrissy Hine. Chrissy trabajó como camarera en Norteamérica, su tierra natal, para pagarse un billete de ida a Londres. Ella quería convertirse en la reina del rock and roll. Al igual que la figura de Dolores, emerge de entre los arándanos, los granberries. Ser rockero y alternativo no está reñido con la sensibilidad. Y aquí unos ejemplos. Y aquí unos ejemplos. Y aquí unos ejemplos. Aunque suene raro, ahora os puede apetecer un polvo en el viento. Es la traducción literal, eso sí. Derecho del título de esta canción de Kansas. Un sitio pintoresco, dicen. Kansas, vienen del estado de Kansas, que según cuentan los libros y las enciclopedias, pues es un estado donde hay muchas vacas y mucho trigo y silos y cosas de esas. Toda tu vida con la guitarra echando humo y luego te conocen por la canción más pausada. Son los misterios de la música, que se lo digan a Stream. More than words is all you have to do to make it real. Aunque la temática no tenga final feliz, ellos consiguen que nosotros lo seamos escuchándoles. Romeo, Julieta, los Dire Straits y Mark Knopfler con sus gafas tintadas. Julieta, when we made love, you used to cry, said I love you like your stars are mine, I love you till I die. There's a place for us, you're not a movie song, when you're gonna realize it was just that the time was wrong. Son los superclase, solistas y grupos que están por encima de los años y los estilos con una personalidad a prueba de todo. A Frank Sinatra le apodaban la voz, pero entonces, ¿cómo habría que llamarle a Barry White? Estos son capaces de hacer con sus temazos lo que quieran. Ejemplo aquí, el Only You clásico. Classic Only You. Only You can make this world seem right. Only You can make the darkness light. Ahora versión rápida, fast version. Only You can make this world seem right. Ahora en español, Spanenglish version. Y además son muy susceptibles de ser versionados por otros artistas. Sacando los mecheros, que nos metemos en un concierto de Bob Marley. Así es como adaptaban el tema John Byth y Bonnie Anne. Todavía estamos llorando por lo pronto que nos dejó Whitney. Por cierto, ¿habéis visto? Los pantalones rotos. Otra moda cíclica. Entonces no existían los famosos talents y pensábamos que voces así solo podían pertenecer a Los Ángeles. ¡Hola! ¡Hola! ¡Eh! ¡Hola! Whitney, Mariah y Celine, trío de ganadoras. En este viaje al mundo de la balada, no nos olvidamos del hombre que siempre presumía de su alopecia en las portadas de sus discos. Claro, no se va por un peluquín. Phil Collins. El paraíso puede esperar. Nosotros vamos piano, piano, con este que sí que se lo ponía, el tonjón. En el manual del buen baladista no puede faltar un te quiero, como lo dice Stevie. I just want to say I love you, yeah. I just want to say how much I care. I just want to say I love you. And I need it from the bottom of my heart. O un dulce. Vamos, que a nadie le amarga un dulce. Canta, Neil. Canta. Y pensar que Caroline tiene ya casi cinco décadas, me refiero a la canción. La chica será ya tuajenaria, por lo menos. Bueno, turno para las dobles parejas. Directamente desde Suecia hasta nuestro estudio, ABBA. Los ABBA casi tienen más éxitos que canciones. Y eso que solo estuvieron diez años juntos y luego se separaron para no volver. No como Super Trump, que se han reunido después de su disolución ya como tres veces. Y algo que se escapa a la lógica. Uno de los temas más bailados en plan lento no tiene cantante. Pero claro, la guitarra de Santana es como si hablara. ¡Vamos! 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 Vale, algunos de estos mozos ahora no se ajustarían a los cánones de belleza, pero en su momento tenían dos bazas a su favor, canciones melódicas y caras para recrearse. Advertencia, los pantalones de polipiel pueden matar el folículo piloso. ¿Seguro que la laca no es la responsable del cambio climático? ¿Pero qué nos pasaba en los 80 con los pelos? Y lo más importante, ¿Glen Medeiros realmente triunfó a pesar de su imagen pastelosa? Mirad, escuchad y juzgad. A estos chavales bien alicatados les reclamaban en todas partes que hay que sacar la tarjetita de un concurso, llamada ley. José, 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 José También está la vertiente del guapo con cara de canalla. También está el elegante. O interesante para muestra varios botones. ¿Qué se multiplica el número de hombres? Se multiplica el placer. Backstreet Boys y Take That a escena. Y ya si nos habla y le entendemos. Entramos en fase de derretimiento. Así pasa lo que pasa. Luego nos llama y cualquiera no acude. Para nuestra última canción de este apartado contamos con un chico de concurso, Gareth Gates, y esta versión de un clásico. Tema que ya en su día adaptaron los HH, que por cierto parecían unidos por la chaqueta. No hay nada mejor que mecerse al compás de ellas. Son capaces de dejar una carga de profundidad que siempre, siempre da en el blanco. Es la cantante de Sade con su flequillo característico y el guardapolvos de la época. Toda una especialista en el género. Otras dieron el pelotazo con una única balada. Es el caso de Sam Brown. Stop. Que nadie se mueva. Stop. 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 You turn me all apart. You better stop. Stop. You go and break my arm. You better stop. Otra vez la dichosa manía de hacerse un inglés español por el mismo precio. Aquí van dos señoritas que lo intentaron. Susanne Vega y Jennifer Rush. My name is Luca. I live on the second floor. I live upstairs from you. Yes, I think you've seen me before. Si oyes ruidos en la noche. Alguien gritando algún reproche. No preguntes lo que fue. No preguntes lo que fue. No preguntes lo que fue. Por favor, un reconocimiento para ese mánager iluminado que quEP. que le dijo a las artistas, canta en español que venderán más discos. El poder a veces se guarda en frascos pequeños. La cara de esta niña es todo un poema. ¿Fue abducida por seres superiores o estaba en trance después de una ouija? Os propongo unos momentos musicales mientras pensáis en la respuesta. ¡Suscríbete al canal! 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 Y Marey comienza dando un corte de los épicos. Tú que eres fan de Bustamante, por ejemplo, ¿con quién quieres hacer un dúo? Con Bifbal. Anda. Para después marcarse un My Heart Will Go On, así, con dos bemoles. Como ya hemos cogido velocidad de crucero, pongo el piloto automático para que ellas sean las protagonistas. Never knew that I'd get out of this ground that I'm under, my love for you. I don't want to wait for all my lives to be over, I want to know right now, what will it be? I don't want to wait for all my lives to be over, will it be, yes, or will it be? I don't want to wait for all my lives to be over. I don't want to wait for all my days. Curioso el caso de Martica, la que canta este de Toy Soldiers No sabía qué hacer con su vida hasta que vio a Boy George y se dijo a sí misma Voy a ser una estrella de la música Seguimos con la lluvia de mujeres Llega la oscarizada Annie Lennox Y la última fémina va en pareja pero siempre toma las riendas Marie, de Roxette, nos invita a escuchar el corazón La postura para hacerlo se me antoja difícil No hay nada más que puedes hacer No sé dónde vas y no sé por qué Pero escucha tu voz antes de que le dices En los 80 muchos chicos cogieron el organillo Bueno, sintetizador, para que los entendamos Y venga, a darle eso del sentimiento Tecno baladas a todo pasto Música Esa quimera llamada ser eternamente jóvenes. ¡Ay, amigos! El rodillo del tiempo nos amasa a todos. Spanda O'Ballet, 1983. Spanda O'Ballet, 2015. Spanda O'Ballet, 2015. ¿Por qué llevas maquillaje tú? Que no me siento lo bastante atractiva sin él. Yo también. Fuimos víctimas de la moda. Pues como ahora, esto es una historia interminable. Había un tipo de baile concreto asociado a lo tecno. No preguntéis a vuestros padres. Ellos jurarán que nunca se movieron como lo hace este chico de OMD. Hay quien dice que las palabras se las lleva el viento, pero las imágenes, mientras nosotros estemos aquí, no. Ahora los que van a dar un paso al frente son hechos. Hombres románticos de serie. Bueno, y si no lo son, lo disimulan muy bien. Say to you, say to me. Say it for always. That's the way it should be. Say to you, say to me. Say it together. El archivo tiene un lado bizarro digno de estudio, mirad como Alex Stewart canta al año del gato. Y de repente aparece un león. Otro incunario, Don McLean, viene y se pone a entonar su American Pie. Hasta aquí todo normal. ¿Pero interpreta otra canción de propina? Y hay amigos, ya hablamos de ese manager donante de cerebro y su idea de que los artistas que desconocen nuestro idioma canten en él. Para recuperarnos de tanta fricada, un hat-trick de éxitos. Yo hago así y aparece Paul Young. Every time you go away, you take a piece of me with you. Every time you go away, you take a piece of me with you. Takes me back to the place that I know. Down on the beach. Ahí nos gustaría estar a todos con el británico Chris Rea, en la playa, con The Beach. Pero nos perderíamos los temas que han triunfado sin cantante. Sí, lo habéis oído bien. Menos a repartir pensaría los músicos. Ejemplo 1. El hombre y su clarinete. Kenny G. Estaba pensando que habrá sido del bueno de Kenny. ¿Le seguirá funcionando bien el instrumento? Ah, me soplan que ahora es accionista de una marca de cafés. Bueno, ejemplos 2 y 3. Tíos con piano. Richard Kleiderman y su balada para Adelina. Y Michael Naiman. ¿Os acordáis de la peli El piano? Esto ablanda los corazones de piedra y vamos, lo pone a punto de nieve. Y si no llega a uno de los himnos lentos de la historia de la humanidad con Percy Sledge. When a man loves a woman Can't keep my mouth, can't keep my mouth, can't keep my mouth, can't keep my mouth, keep changing the world, what's the thing he found. If she is bad, he can't see it. She can do no wrong. Turn it back on his best friend, if he put her down. Este fue el único número uno de toda su discografía, pero bueno, por lo menos lo tuvo. Mucho mejor le fue a Michael Bolton, ¿recordáis? El hombre que por error se metió en una peluquería canina. Bueno, al menos eso parece. Hacemos otro de antes y después. Venga, aquí es Jackson Brown a finales de la década de los 70. ¡Gracias! Y aquí, en los conciertos de Radio 3 en 2006, con su amigo, el de la voz en falsete. Si te quedas te diremos que a mí, Chur, la suerte le era esquiva hasta que este tema fue elegido por una marca de relojes para hacer su publicidad. Oh, que Lady in Red fue una canción que compuso Chris Deburg para su mujer y que Lady Di pensaba que era en honor a ella porque iba habitualmente de rojo. Y aquí, en los conciertos de Radio 3 en 2006, con su amigo, el de la voz en falsete. Y aquí, en los conciertos de Radio 3 en 2006, con su amigo, el de la voz en falsete. Toda balada tiene su historia y luego nos apropiamos de ellas. ¡Gracias! 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 Lo que escuchamos le valió el Oscar a Christopher Cross por la banda sonora de Arthur, el soltero de oro. ¿Qué co... qué diantre significará que seas un artista de calmo pop? Para empezar, que tienes un hueco en este especial de baladas. Con vosotros, Gilbert O'Sullivan. Son melodías inmortales y aunque Colin, más conocido como Black, nos dejó en 2016, la vida siempre será maravillosa gracias a él. ¡Gracias! 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 Estamos en la última vuelta, por eso te proponemos un top de canciones desnudas. Es decir, a capela. ¡Gracias! 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 Si tu móvil echa humo sazaneando, si tus pies se han movido al compás de las canciones, si tu pareja ha esbozado una sonrisa prometedora, misión cumplida. Y si no, siempre podéis reclamar al maestro armero a través de las redes sociales. Que tengáis una vida plena de romanticismo y hasta el próximo viaje, amigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!